El día 5 de abril es la presentación de la Fundación Jerome Leyen. El formato del evento, de este evento que es en la Fundación, en el edificio de la ONCE, se va a proyectar una película que se llama Jerome Leyen, a los más pequeños de los míos, que cuenta la vida de este investigador. Y a continuación habrá una mesa redonda donde participarán Jaime Mayor Oreja, como presidente de la Fundación Valores y Sociedad, y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Jerome Leyen. También intervendrá el doctor Justo Aznar, como director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia, y Mónica López Barahona, que es la presidenta de la Fundación Leyen aquí en España. El acto lo abrirá nuestro arzobispo, monseñor don Antonio Cañizares. Es muy importante destacar que el aforo es limitado y que es necesario una inscripción previa. Se puede encontrar el enlace en la página de la Fundación Leyen aquí en España, pero nosotros desde Red Madre hemos querido facilitar nuestro teléfono 24 horas, porque hay personas que a lo mejor son mayores y no tienen acceso fácil a Internet. El teléfono de Red Madre es el 662-056-984. El 10 de abril, a las 11 y media de la mañana, justamente para celebrar la encarnación que se celebra en Valencia ese día, a las 12 de la mañana habrá una eucaristía oficiada por el Cardenal con bendición de las Madres Gestantes. Con anterioridad, ese mismo día, a las 11 y media, se hará en el Hall del Palacio Episcopal la entrega de los premios de dibujo que organiza la organización Torrentes y a la Vida. Animar a la gente a participar y, sobre todo, a que difunda estos actos que celebramos para que se conozca lo importante que es la defensa de la vida y que hay asociaciones, que somos todas las que estamos detrás de la Plataforma Sí a la Vida, que nos dedicamos a ayudar a las mujeres que tienen embarazos, que por lo que sea, pues tienen alguna dificultad. Bendición de embarazados y bebéis, ¿verdad? Sí, de menor es un año. Bendición de embarazados y bebéis.